¿Qué es la lucha en la Sierra Maestra? En las condiciones existentes en nuestro país, bajo la dictadura de Batista. Pero teníamos que demostrarlo ante la opinión pública, para dejar bien sentado que si se iba a producir una guerra, no era por deseo de los revolucionarios, sino por una necesidad inevitable que imponían las condiciones políticas existentes en Cuba. Y en este sentido había mucho la influencia marquiana. Tú sabes los enormes esfuerzos que él hizo para demostrar que la única salida que había para la independencia de Cuba era la lucha armada, frente a las corrientes reformistas y las corrientes autonomistas. Desde el propio 26 de julio de 1953, los revolucionarios cubanos nos hemos forjado en un incesante batallado. Y hemos llegado hasta aquí, sobreponiéndonos a reveses y venciendo agresiones de todo tipo. ¿Cómo nos recordar a los jóvenes que un día como hoy, aquí mismo, fueron salvajemente torturados y asesinados, tras fracasar la acción de tomar el cielo por asalto, para no dejar morir al apóstol en el año de su centenario? En este mismo lugar, Fidel expresó, Sipo, el Moncada nos enseñó a convertir los reveses en victoria. No fue la única amarga prueba de la adversidad, pero ya nada pudo contener la lucha victoriosa de nuestro pueblo. Trincheras, diría, fueron más poderosas que trincheras de piedras. Nos mostró el valor de una doctrina, la fuerza de las ideas, y nos dejó la lección permanente de la perseverancia y el tesón en los propósitos justos. Y añadía el comandante en jefe, nuestros muertos heroicos no cayeron en vano, ellos señalaron el deber de seguir adelante, ellos incendieron las almas al aliento inextinguible, ellos nos acompañaron en las cárceles y en el defierro, ellos, ellos combatieron junto a nosotros en la guerra, los vemos renacer en las nuevas generaciones. Hoy, con la independencia ya conquistada y la presencia permanente de Fidel entre nosotros, nosotros podemos afirmar que por difíciles que sean las circunstancias, por grandes que sean los desafíos, nuestro pueblo defenderá por siempre su revolución socialista. La historia ha demostrado que sí se pudo, sí se puede y siempre se podrá. El país que queremos, lo queremos entre todos, y eso es lo que nos define, tener identificado el país que queremos, lo que nos define. Queremos un país socialista, libre, independiente y soberano, fiel a nuestra historia, defensor de nuestra identidad cultural, antiimperialista, unido, con justicia social y dignidad, con respeto a la dignidad plena del hombre, próspero, sostenible, inclusivo, participativo, que haya un desarrollo equilibrado y sostenible, que tengamos invulnerabilidad militar, ideológica, social y económica, que haya democracia del pueblo y no en el poder político y el antidemocrático del capital, que haya prosperidad y armonía con la naturaleza y cuidando las fuentes de las que depende la vida del planeta. Desarrollo económico, justa distribución de las riquezas, garantía de servicios de calidad a toda la población, acceso gratuito y universal a la educación, salud pública al servicio de los ciudadanos, práctica de la solidaridad, rechazo al egoísmo, compartiendo no lo que nos sobra, sino lo que tenemos, repudio a las formas de discriminación social de cualquier tipo, combatimos el crimen organizado, el narcotráfico, el territorio, la trata de personas, un país sin esclavitud y donde defendemos los derechos humanos de todos los cubanos, no es el método exclusivo y privilegiado. Gracias por ver el video.